Hablamos de los secretos familiares. Dale, te cuento. Cuando hay un secreto en alguna de las generaciones, ya sea crímenes, asesinatos, violaciones, incestos, estafas, alguien que terminó preso, bueno, esos grandes secretos, ¿no? Esos hijos extramatrimoniales, todo eso que queda guardado, que queda guardado en esa generación. La generación que sigue entra en modo de inconsciencia. ¿Qué quiere decir? Que se va a estar manifestando como esquizofrenia, demencia, Alzheimer y un montón de enfermedades degenerativas haciendo de cuenta que eso no pasó. ¿Te sigo contando? ¿Qué pasa en la generación que sigue? La tercera generación del secreto. Acá aparecen los síntomas. Entonces tenemos cáncer, tenemos tiroides, tenemos bipolaridad, depresión, diabetes, osteoporosis, un montón de síntomas físicos, ¿sí? Porque ese secreto siempre está buscando salir. ¿Qué pasa en la cuarta generación si no buscamos una resolución? Bueno, empieza a aparecer ansiedad, anorexia, bulimia, anemia, puede aparecer también muchas cuestiones de estrés, de migrañas, y acá es donde uno puja, ¿no? Puja todos esos síntomas y todos esos ancestros por salir a la luz. Y acá estamos nosotros, los juzgadores, tratando de sanar todo eso, porque así la quinta generación va a ser maravillosa. Van a ser todos estos niños creativos, holísticos, tecnológicos, que van hacia la vida con luz. Te propongo que sanemos el secreto, así que estate atento porque este viernes te cuento más y, obvio, va Ritual de Sanación.